El tema de la pensión de alimentos. Yo no conozco el detalle. No sé en qué está la situación. Sí sé que en el caso de una condena, vas a tener que hacerte cargo de esa situación y cumplir porque hay muchas personas que cuestionan esto de que alguien tenga una deuda en pensiones y que no colabore. Porque los casos son distintos, pero la ley tiene que cumplirse y las sentencias judiciales también tienen que cumplirse. Y en eso nosotros vamos a ser siempre muy estrictos. De alguna manera José Antonio Caza aquí aclara o matiza los dichos previos cuando decía yo creo que Franco Parisi sí quiere pagar, pero quiere pagar un precio justo. Una cuestión que había sido determinada por la justicia. No nos corresponde a nosotros decir si es justo o no lo que es sanjó la justicia en su momento. Bueno, lo cierto es que esto es el dicho. Y uno se pregunta si hubo algún tipo de presión respecto a mujeres que no están de acuerdo con algún tipo de blanqueamiento de una pensión alimenticia. No, Caza está diciendo lo que opinamos todos los que lo apoyamos. Las pensiones de alimento hay que pagarlas, sobre todo cuando hay recursos. Las pensiones de alimento las fija un tribunal, las fija en función de varios criterios. Necesidad del alimentario, capacidad del alimentante, ¿cierto? El nivel socioeconómico que se debe, ojalá, tratar de mantener. Hay gente que sea tan alta la cifra. Bueno, si se acumula mucho de una pensión alta, la cifra es alta. Cuando se liquida la pensión, cuando se determina la deuda, cuando se hizo la liquidación de deuda, lo hace un tribunal y eso es lo que hay que pagar. Uno puede apelar, puede pedir rebajas, puede plantear una serie de cosas más, pero tienes que pagar la pensión de tus hijos y finalmente, bueno, eres el padre y tienes responsabilidad con ello. Yo creo que el esfuerzo para captar el voto en la segunda vuelta tiene que ir. Uno, al que no votó, ojalá, vayan a votar, no se equivoquen pensando que da lo mismo que en gobierno. Dos, por quienes votaron por los demás candidatos de la primera vuelta. Por supuesto, los candidatos, Sebastián Sichel, ya ha manifestado su apoyo a José Antonio Gallo. Espero que la gente que votó por Sichel, toda, vote por José Antonio. Gente que votó por Jasna Proboste también podría perfectamente apoyar a José Antonio. Voto Beatriz Sánchez, 25% en la segunda vuelta fue a Piñera. Voto Omeo, 30% en la segunda vuelta fue a Piñera, en 2009, 2016, 17, perdón. Ahora, ¿qué pasa con el de París? París ha tenido una capacidad que hay que reconocer de enganchar, de identificar y de ser proactivo en cuatro o cinco causas, cuatro o cinco cosas que motivan a la ciudadanía, donde le aprieta el zapato a la gente. El partido de París no es un partido con tradición, historia, etcétera, pero sí ha logrado pararse en los temas ciudadanos que a la gente le incomodan. Y eso es cierto. No son ideologizados los electores de casa. Mucha gente vota históricamente por renovación. Tenemos 800.000 votos como piso en todas las elecciones. O sea, hay casi un millón de personas que votan siempre por renovación y en las elecciones grandes, ¿no es cierto? En ese contexto uno dice, bueno, es elector más o menos fiel porque hay afinidad política. En el caso del votante de París se da la impresión de que esa gente dice, mira, Franco me identifica porque plantea una solución que a mí me parece razonable en la delincuencia, en el tema de los abusos, en el tema de la migración, que son causas, que son ciertas aquellas cuestiones que a la gente la movilizan, la motivan. Y yo lo que creo que tiene que hacer José Antonio acá, sobre todo, es mostrar cuál es su propuesta en esas mismas causas, en esas mismas necesidades, en esos mismos problemas. Y creo que la gente se va a sentir mucho más identificada con eso, con lo que José Antonio está proponiéndole a la ciudadanía en estos temas que movilizaron a casi un millón de electores por parte. ¿Fue positivo haber ido a Bad Boys? Hay dos miradas. Si está bien o no darle a París la calidad de gran elector. No es el objetivo, ¿cierto? Ojalá que no. Y lo otro es que uno tiene que aprovechar todas las instancias a donde lo inviten y en eso el caso ha sido consecuente. A todos los lugares donde lo han invitado a debatir, a conversar, ha ido. No le ha hecho el quita a ningún foro. ¿Él le está pegando un palo a Boric que le han dicho que lo están guardando, que no va a los debates? No, no. Yo digo lo que ha hecho José Antonio. Es evidente que Gabriel no... Entre líneas se le... ¿Por qué se lo han dicho? Le están diciendo de la ausencia, que no va a los debates. No, no. Pero estamos hablando de por qué José Antonio va a un programa de... Hoy día mi amiga Marta Lago hacía apenas 100.000 personas. Bueno, entiendo que en todas las plataformas había como 500.000. Y eso es harto. ¿Y ahora esas 100.000 personas no dejaban de ser...? No, para Marta no era mucho. Por lo que la entendí, la veo ahí full con Boric a Marta. Bueno, da lo mismo. 100.000 o 500.000 es harto. Eso quiero decir. O sea, José Antonio ha aceptado todas las invitaciones. Gabriel efectivamente no ha querido todos los debates. Es legítimo. A mí me encantaría que se debatiera más. Se comprometió en la primera vuelta, el día de la elección, a ir a más debate. Pero bueno. Ahora, ese statement de que José Antonio Kass está decidido a ir a todos los debates, hasta por ahí nomás se caga un poco porque acá no ha venido. Y eso que... ¿Tengo el video? ¿Está el video, no? Pero debate. Es como el papelito de Sebastián Piñera que lo sacaba una y mil veces. Nosotros este video lo vamos a mostrar una y mil veces porque necesitamos que venga también a contarnos, como vino ya Gabriel Boric, sus propuestas de gobierno. Este es el video famoso. Nuestro invitado del día de hoy, el año 2017, obtuvo 522.946 votos, representando el 7.93% de los sufragios. Eso se podría parecer, aunque son entes distintos, al 7% de preferencias que tiene Joaquín Lavín como presidenciable, según KDEM, o al 6% de preferencias que tiene el propio alcalde de Recoleta. José Antonio Kast está con nosotros esta noche. Bienvenido, José Antonio. Gusto de tenerlo por acá nuevamente. Muchas gracias. No saben lo emocionado que estoy de estar hoy día aquí después de tres meses. Y ustedes me invitaron porque yo les debo un homenaje y un agradecimiento. Porque no lo invitan a la tele. Así que yo digo aquí y ahora que si paso a la segunda vuelta presidencial, como ya Jado está anunciando, la exclusiva de esa noche, si ustedes me invitan. Correcto. Ah, perfecto. Ya, ya. Ya volvimos. Y hasta ahora, Nanina. Bueno, si necesitas exámenes clínicos, Tested es tu mejor alternativa. Realizan exámenes de sangre, orina, COVID-19, antígenos y más. Y si no tienes tiempo, Tested va hasta tu casa, ya que tu salud es lo más importante. Además, tiene convenios con FONASA y reembolsos con ISAPRE. ¿Qué mejor? ¿Cómo se escribe? Tested, con D final. Tested.cl para que los visites, para que conozcas los tipos de dispositivos que tienen a tu disposición y además la posibilidad de ir a tu casa. Recuérdalo muy bien. Tested. Así se dice, así se pronuncia, así se escribe. Acompáñame. Ve, ahí está. Dijo que venía, venía. Y hasta ahora, todavía no tenemos una respuesta oficial. Por parte, le hemos mandado recados con todo el mundo. Pero seamos precisos. Eso no es un debate, es una entrevista. Bueno, da lo mismo. No, no, no. Yo digo que... Señor Gutiérrez, con Víctor Gutiérrez. ¿Va a ser debate, sí o no? Ya que nos invitó la vez pasada, vinimos algunos. En la primera vuelta no quiso hacer debate. Se puso apretado. Haga un debate, señor. Invite a los dos. No comimos nada, no nos dio mucho, nada. Ah, porque es así el señor Gutiérrez. Es un gran austero. Sí, es bien hermano de guagua. Cada canapé servido a un invitado es... Sí, le quitamos el pan de la boca a los trabajadores. Es un dolor para todos nosotros. Sí, está bien, es verdad. Pero haga un debate, señor Gutiérrez. Invítelo, Víctor, a los dos candidatos. Yo estoy a 35 de noviembre, así que sí le sirve el dato. Sí. Bueno, pero no quiero quedarme ahí. Pero haga ahí, por favor, los esfuerzos. Creo que, de verdad, así como vino ya Gabriel Boric, creo que es importante tener a José Antonio Casas acá también conversando. Se lo voy a transmitir de todas maneras. Solo con don Francisco. Ahí van al tiro, ¿eh? Pero acá, nosotros que lo sacamos casi de la unidad. Ahora no para decir que somos nosotros los responsables de José Antonio Casas. Claro. Bueno, estamos hablando de la campaña y el tema de migración es un tema muy relevante para un porcentaje muy importante de la población. En el norte, la gente que vive justamente estos ingresos masivos de migrantes lo entienden de buena manera. Hay mucha gente que, sumado a la discusión que hay hoy en día del comercio ambulante, hablan también de la migración. José Antonio Casas se ha hecho conocido por esa propuesta de las zanjas. El zanja le pusieron, que forma parte de un paquete de medidas. ¿Por qué sienten ustedes que han logrado, de alguna manera, hacerse como más, hacerse los que tienen el tema? Y al punto que Gabriel Boric ha tenido que ir subiéndose un poco a ese carro. A ver, respecto a la zanja, la plantean este canal al poco salir del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa está de acuerdo con el Estado Mayor Conjunto. En su minuto se lo planteó el presidente, el intendente, la gobernadora Arica. Se conversó con la autoridad peruana. Se tiró un poco al chiste lo de la zanja, pero al menos en la frontera con Perú hace sentido. Son veintitantos kilómetros planos en donde ya no hay minas antipersonales. Entonces, es muy fácil pasar, sobre todo con Camanchaca. La idea, perdón, la idea de esa zanja es que la gente que quiera pasar pase por los pasos habilitados y no por cualquier lado. Es, con Bolivia es más complicado porque son 900 kilómetros, pero mucho país, lo que si tú ves en los españoles, en Ceuta y Melilla, tienen una cantidad de vallas que son los enclaves en la zona de Marruecos, ¿cierto? Por donde entra mucho migrante que se instala en España, que esos son los enclaves. Lo mismo pasa en las fronteras de los Balcanes, en donde la migración siria está, bueno, en algún minuto hizo agua a nivel europeo en la situación por la cantidad de migrante. Eran cinco millones de personas escapando del régimen y de la guerra civil. La migración en general a Chile ha sido positiva, ha sido un aporte. Siempre, por supuesto, hay elementos negativos. Ha habido personas que vienen a delinquir, ha habido personas que no se integran, etc. Pero esto es como una casa. Hay dos casas aquí. Una casa que se está incendiando, que es Venezuela, y que la gente se está escapando de esa casa que se está incendiando. Y no hay por dónde buscar una solución, porque Maduro no entrega el poder, pierden en un estado, y la corte ordena que se haga la elección de nuevo y sin el candidato que ganó. O sea, ese es el nivel de la dictadura que hay en Venezuela. Entonces, esa casa se va a seguir incendiando y va a seguir arrancando gente de la casa. Y las demás casas del barrio están recibiendo a estos vecinos que están escapando. El problema es que de las casas del barrio, la que está mejor, la más grande, la que tiene el pasto más bonito, somos nosotros, Chile. Entonces, ¿por qué estos migrantes no se van a Cuba? ¿Por qué estos migrantes no se van a Nicaragua? ¿Por qué el migrante no se va a cualquier otro? ¿Por qué se vienen a Chile? Porque Chile no lo ha hecho tan mal como algunos quieran decir. Nos faltan muchas cosas, nos hemos equivocado muchas cosas. Hay muchas reformas que hacer todavía. Pero dentro de, reconociendo eso, Chile es un país que ha avanzado, que ha crecido, que se ha desarrollado mucho en los últimos 40 años. Por eso la migración nos llega de Colombia, de Perú, de Venezuela.